Hola queridos amigos y amigas de Arte Antigüedades y Coleccionables Liz Colombia, les habla Liz. Acá les traigo este hermoso bebé gigante, mide 45 centímetros, tiene sus ojos en porcelana súper hermosos, cara, brazos y piernas en caucho y el cuerpecito en plástico inflado del grueso. Para mayores información, comunicarse conmigo al 315-531-5074, hago entrega inmediata y recuerde que hago envíos a nivel nacional. El bebé mide 45 centímetros. ¡Chao!